¿Lactancia materna en tiempos de COVID? ¿Por qué es tan importante la salud oral de los bebés en el periodo de lactancia? Para que hablemos de estos temas, desde la Alcaldía de Florida Blanca queremos extenderte una cordial invitación para que participes en la videoconferencia que realizaremos el próximo martes 3 de agosto a partir de las 2 de la tarde. Contaremos con expertas en el tema como la odontóloga Glenda Vega y la nutricionista Juliet Jaramillo. Únete a través del link que aparece en pantalla. Una jornada para celebrar la lactancia materna, ese amor tan puro que entregamos a nuestros hijos.